Música Tenemos por acá al profesor Luis Mondragón en Negocios en Telemedellín para hablar sobre el tema macroeconómico mundial y luego enfatizar en lo que significa para los empresarios colombianos el Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos. Bienvenido profesor Luis Mondragón, ¿qué tal? Muy bien, gracias Juan Carlos nuevamente por la invitación. Bueno, vamos a empezar por hablar primero interesantemente, nos vamos a la zona de Europa que todavía sigue un poquito delicada, uno ve que siguen las reuniones para el plan de salvamento de Grecia para lograr la estabilidad de la Eurozona, pero sigue el ambiente convulsionado por allá, profe. Sí, es cierto, todavía está algo delicado, sin embargo en las últimas semanas hemos visto desarrollos importantes en términos de la confirmación de los países más importantes como el caso de Alemania, Francia, a trabajar de manera mancomunada para eventualmente proveer los fondos requeridos para que en el corto plazo Grecia logre cumplir con dichos compromisos, o sea que en el fondo hay una relativa estabilidad pero una tensa calma, como diríamos en el ambiente económico financiero. Luis, Trichet sale del Banco Central Europeo, ¿eso qué repercusión tiene? Pues ya es un proceso de renovación, ya estaba presupuestado de todas maneras, entra un italiano a reemplazarlo, Trichet mal que bien fue un personaje que durante su mandato generó mucha confianza, le tocó también una época muy difícil de reconocerlo, pero ha dejado una huella durante lo que ha sido la historia de la Comunidad Económica Europea y en particular del Banco Central, como alguien que fue muy ecuánime, muy entendedor de los mercados, que se dirigió muy bien al público en general, a los medios de prensa y a todos aquellos que seguían los mercados financieros y seguramente va a ser algo de falta, en particular siendo un francés que es de los que lideran en la Comunidad Económica Europea y esperemos que el nuevo entrante, que es italiano, pues permita mantener algo de tranquilidad en los mercados en los próximos meses y años. Luis, cuando uno analiza el mercado de los Estados Unidos, uno ve que los indicadores macroeconómicos han subido levemente, hay una leve mejoría que hace que los, digamos que las bolsas estén un poquito más tranquilas, que hayan reaccionado de esa manera. Igualmente, pues ya vienen todos los anuncios corporativos de cómo les fue en el último trimestre a las compañías. ¿El análisis suyo sobre lo que está pasando ahí? Durante las últimas dos semanas, los datos macroeconómicos en cuanto a generación de empleo, índices de confianza, producción industrial y demás, reconocer que han estado ligeramente por encima de las expectativas iniciales y eso en gran medida ha permitido una mejoría en cuanto a lo que es el comportamiento de los mercados. Ha habido un repunte de las bolsas, en particular en los Estados Unidos, y digamos que ese famoso tema que ha estado tan recalcitrante en los diferentes medios en cuanto a recesión se ha puesto un poquito ahí como en stand-by, por efectos de que como los datos mal que vienen están augurando una relativa estabilidad económica con tendencia a mejorar, pues eso afortunadamente nos ha ayudado en el más corto plazo. Ahora nos venimos hacia Colombia y vamos a hablar de cómo ha sido el comportamiento de la bolsa antes de entrar en materia con lo del TLC. Colombia a su vez también ha estado muy alineada de lo que ha sido el comportamiento estadounidense y en la medida que estos datos macroeconómicos como los que se vienen desde el punto de vista corporativo financiero hemos tenido también un repunte ligero durante las últimas semanas y media aproximadamente generalizado a lo largo de las diferentes acciones, lo cual ha sido relativamente motivante, ha permitido que algo de la confianza se recupere en el mercado de acciones, los volúmenes han logrado también palatinamente levantar, han logrado técnicamente hablando, como decimos nosotros, testear unos niveles muy importantes de mínimos del año, lo cual es reconfortante también y nos puede en cierta forma disponer hacia un buen cierre de fin de año. Luis, aprobado por el Congreso de los Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio con Colombia, ya estamos solamente pendientes de la firma de la sanción del presidente Obama. Recordemos a los empresarios colombianos por qué ese mercado norteamericano es tan atractivo para nosotros. Pues no olvidemos que Estados Unidos puede representar fácilmente un 20% del Producto Interno Bruto del mundo, tenemos aproximadamente más de 310 millones de habitantes, desde el punto de vista de ingreso per cápita, supera los 47 mil dólares, lo cual es supremamente alto. Es un mercado en donde Colombia en este momento depende de más del 40% de sus exportaciones hacia dicho país, es reconocer sin embargo que la gran mayoría, más de la mitad de dichas exportaciones, están enfocadas hacia sectores tradicionales y en particular lo que es el sector hidrocarburos. Esperemos entonces que un mercado tan importante desde el punto de vista de consumo, eventualmente propicia que muchos colombianos empresarios y en particular aquellos de lo que llamamos empresas asociadas con sectores no tradicionales y en particular los de valor agregado, que involucra muy importante componente de mano de obra, se vean beneficiados a través de este tratado. Entonces, visto desde Colombia es muy importante, eso va a marcar obviamente un quiebre en lo que va a ser el proceso, digamos, de desarrollo de nuestra economía. Se especula que más o menos un mínimo un 1% adicional del Producto Interno Bruto se le agregaría a Colombia y que en un lapso de menos de 2 a 3 años largos pueden generarse más de 200 mil empleos. Luis, y mirado desde Estados Unidos, ¿cómo lo ve? O sea, es un mercado más bien pequeño el de Colombia que significa menos del 1% del Producto Interno Bruto Mundial. Es también válido. Algunos de sus contradictores de pronto ven que esta es una oportunidad que está aprovechando Estados Unidos para mejorar sus niveles de empleo. Entonces, estos tratados de libre comercio tendrán como finalidad el motivar a que los empresarios estadounidenses permitan vender sus productos por fuera de su propio país. Y es ahí donde viene una serie, digamos, de preguntas hacia el mediano y largo plazo. Algunos, por ejemplo, como el señor Robledo del Polo Democrático, él dice, no va a pasar como nos pasó a Perú, en donde en muy corto plazo las importaciones en el sector de productos agrícolas se duplicó, más de un 100%, versus que las, digamos, exportaciones peruanas no llegaron a ser por encima de un 13 o 14%. Entonces, digamos que por el momento lo que viene es un precioso estudio, de análisis de cómo va a incidir en los diferentes sectores, pero digamos que, infortunadamente, desde mi punto de vista, Colombia durante los últimos ocho años todavía no ha logrado adecuar lo que es el tema de infraestructura, en temas de puertos, transporte fluvial, marítimo, como desde el punto de vista de carreteras, que es imprescindible para el tema, digamos, de ser logísticamente muchísimo más eficientes y de esa manera, desde el punto de vista empresarial, más rentables. Luis, desde el punto de vista de la estrategia, ¿cuáles serían los sectores colombianos que más podrían sacarle provecho a este Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? Pues se especulan en diferentes áreas. Por ejemplo, en el sector agroindustrial hemos visto el tema de azúcares, en el tema de biocombustibles, etanol, por ejemplo. En el tema de turismo, se prevé una alta participación precisamente a partir de este Tratado de Libre Comercio de que la inversión hacia el tema de hotelería, por ejemplo, también empieza a tener un interesante incremento. Desde el punto de vista de los carburos, ya hemos venido viendo que ha venido siendo bastante desarrollado en el tema, digamos, de servicios de valor agregado, como el tema de confecciones. Un aspecto muy importante es que Colombia, ahora que entraría a firmar el TLC, el cual entraría en vigencia quizá para el año 2013, pero con una retroactividad en el tema arancelario para efectos de la abdea desde febrero 2012, eso va a permitir que muchos de los exportadores recuperen cerca de 70 millones de dólares que debido a la finalización de la abdea a partir de febrero de este año se vieron perjudicados. Decía entonces que ahora que Colombia tiene el TLC va a estar en una mejor condición para competir cara a cara con China. China no tiene TLC con Estados Unidos y adicionalmente otros países ya lo tenían como el caso de Chile y México. Entonces ya no va a poner en iguales de condiciones para que nuestros empresarios ahora puedan exportar prácticamente con cero arancel el más del 99% de los productos que Colombia estaría exportándole a Estados Unidos, lo cual obviamente redundará en una mayor eficiencia desde el punto de vista operacional y permitiría el crecimiento de estas empresas. Luis, ya mencionamos esos sectores que se van a ver beneficiados. ¿Cuáles se van a ver en serios aprietos? Se especula que sectores, por ejemplo, como el de cereales, en particular el del arroz, Estados Unidos dentro del proceso del cierre a nivel de la negociación tomó una ventaja importante en el sentido de que Colombia, por ejemplo, no cuenta con los subsidios tan fuertes que tienen los Estados Unidos en el sector de agricultura y en ese orden de ideas muchas de la siembra, cosechas asociadas con cereales, en particular el arroz, cuenta con importantísimos subsidios, lo que implicaría que entraría a Colombia un importante nivel de contingentes a nivel de granos asociados con el sector cebada, el sector arroz, y eso perjudicaría a los grandes productores de arroz en el país y a los pequeños, adicionalmente en el sector lácteos. También se menciona el hecho de que Estados Unidos en eso tiene un alto nivel de competitividad asociado también al tema de los subsidios que ellos todavía patrocinan y en esa orden de ideas se habla de más de 300 mil pequeños empresarios asociados con el sector de lácteos que se verían también enormemente perjudicados. Adicionalmente no olvidemos el tema de infraestructura. En esa orden de ideas todavía por más que a nivel empresarial seamos muy eficientes, el aspecto logístico todavía sigue siendo muy caro para el empresario promedio colombiano. Luis, a usted que es un experto en temas de macroeconomía, de estrategia financiera, empresarial, económica, yo le voy a hacer una invitación y es a que se ponga en los zapatos de un gerente de una compañía PyME, de cualquier sector tradicional o no tradicional y usted a la luz de este tratado libre de comercio, ¿qué haría? Pues en primera instancia buscaría asesoría, por ejemplo, por parte de un ProExport. Ellos han hecho una labor bastante consensuada para efectos de identificar sectores que se le ven potencial dentro de los Estados Unidos, incluyendo el actual nivel, digamos, de desaceleración económica, ya el tamaño del mercado. Y en esa orden de ideas estos pequeños empresarios podrían identificar cuáles son los nichos en los cuales ellos realmente podrían sacarle más ventaja a su actual situación, digamos, de competitividad. Y en esa orden de ideas yo creo que ir de la mano de estas grandes, digamos, agencias gubernamentales y locales que precisamente están promoviendo las exportaciones, caso la Cámara de Comercio y otras, les permitiría a ellos identificar primero qué oportunidades existen para su propio nicho y adicionalmente estrategias a nivel interior de la organización que les permitiera a través de lo que ha sido una apreciación del peso colombiano con respecto al dólar, poder aprovechar procesos de tecnología y renovación para efectos de ser todavía más eficientes. Y de esa manera, en la medida que el mercado estadounidense es tan exigente, el que logren paulatinamente dar la talla ante ese mercado estadounidense los va a dejar preparados para tranquilamente también exportar hacia países, por ejemplo, del Asia, donde Colombia ha venido haciendo una labor durante los últimos seis años importante de abrir dichos mercados. O sea que esta es una oportunidad especialísima para los pequeños y medianos empresarios para que empiecen precisamente a ponerse en pilas a hacer los procesos internos de reestructuración, renovación tecnológica y hacer las investigaciones de mercado que les permitiría eventualmente sacarle provecho a este TRC. Luis, muchísimas gracias como siempre por sus valiosos conocimientos y su análisis aquí en Negocios en Telemedellín. Muchísimas gracias Juan Carlos por la invitación y espero verlo nuevamente en una próxima oportunidad. Y ustedes amigos televidentes muy pendientes, empresarios de todo el país, porque vamos a hacer seguimiento a este tema y lo vamos a analizar a la luz de la estrategia, de las oportunidades, de qué se puede hacer desde ustedes, desde las pequeñas, medianas y grandes compañías para sacarle la mayor ventaja posible a este Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¡Gracias!